Soy Eza Franklin Sharupi, soy originario Schuarquijos de la selva amazónica de Ecuador, soy etnógrafo, soy estudiante de antropología de la Universidad Salenciana de Quito y soy guía nativo experto en selva. El objetivo de este trabajo es para difundir y promocionar mi proyecto de turismo comunitario de este territorio. También es para difundir a través de las redes sociales por Instagram, estoy como Eza Frank y a través de YouTube como Franklin Salvio Sharupi Tapui y mi página web Turismo Comunitario Comunitario Charconsuelo y FENASH Comunicación en Facebook. Pueden seguirnos y también es para poder conocer el trabajo y los videos que estamos realizando y vamos a continuar realizando acá a través de esos trabajos profesionales y comunicacionales que estamos conociendo. Muchas gracias.